Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Si no se intenta cambiar de conducta, cambiemos el corazón, entonces la ofrenda será agradable a Dios y la tierra gozará de la alegría y la paz. Iniciamos nuestra celebración cantando. Aquí estamos Señor, en tu casa otra vez, que alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y a expresar nuestra fe, como hermanos en torno a tu altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, vamos a iniciar nuestra Eucaristía. Nos ponemos en presencia del Señor y le pedimos humildemente perdón. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oración Dios nuestro, protector de los que esperan en ti Fuera de quien nada tiene valor ni santidad Acrecienta sobre nosotros tu misericordia Para que bajo tu guía providente Usemos los bienes pasajeros de tal modo Que ya desde ahora podamos adherirnos a los eternos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Lectura del libro de Jeremías Palabra que llegó a Jeremías de parte del Señor En estos términos Párate a la puerta de la casa del Señor Y proclama allí esta palabra Tú dirás Escuchen la palabra del Señor Todos ustedes Hombres de Judá Que entran por estas puertas Para postrarse delante del Señor Así habla el Señor de los ejércitos El Dios de Israel Enmienden su conducta y sus acciones Y yo haré que ustedes Habiten en este lugar No se fíen de estas palabras ilusorias Aquí está el templo del Señor El templo del Señor El templo del Señor Pero si ustedes Enmiendan realmente su conducta Y sus acciones Si de veras Se hacen justicia Unos a otros Si no oprimen al extranjero Al huérfano Y a la viuda Si no derraman en este lugar Sangre inocente Si no van detrás de otros dioses Para desgracia De ustedes mismos Entonces Yo haré Que ustedes Habiten En este lugar En el país Que he dado a sus padres Desde siempre Y para siempre Pero ustedes Se fían de palabras ilusorias Que no sirven para nada Robar Matar Cometer adulterio Jurar en falso Quemar incienso A Baal Ir detrás de otros dioses Que ustedes No conocían Y después Vienen a presentarse Delante de mí En esta casa Que es llamada Con mi nombre Y dicen Estamos salvados A fin de seguir cometiendo Todas estas abominaciones Piensan Acaso Que es una cueva De ladrones Esta casa Que es llamada Con mi nombre Pero yo también Veo Claro Palabra De Dios Te alabamos Señor Que amable es tu casa Señor Del universo Que amable es tu casa Señor Del universo Mi alma Mi alma se consume De deseos Por los atrios Del señor Mi corazón Y mi carne Claman ansiosos Por el Dios viviente Que amable es tu casa Señor Dios del universo Hasta el gorrión Hasta el gorrión Siempre creciente Siempre creciente Que amable es tu casa Señor del universo Vale más un día En tus atrios Que mil en otra parte Yo prefiero El umbral De la casa De mi Dios Antes que vivir Entre malvados Que amable es tu casa Señor del universo Aleluya La palabra del Señor Aleluya La palabra del Señor Aleluya 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 Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús propuso A la gente Esta parábola El reino de los cielos Se parece a un hombre Que sembró buena semilla En su campo Pero mientras todos dormían Vino su enemigo Sembró cizaña En medio del trigo Y se fue Cuando creció el trigo Y aparecieron las espigas También apareció la cizaña Los peones fueron A ver entonces Al propietario Y le dijeron Señor ¿No habías sembrado Buena semilla En tu campo? ¿Cómo es que ahora Hay cizaña en él? Él le respondió Esto lo ha hecho Algún enemigo Los peones Se replicaron ¿Quieres que vayamos A arrancarla? No Les dijo Porque al arrancar La cizaña Corren el peligro De arrancar También el trigo Dejen que crezcan Juntos Hasta la cosecha Y entonces diré A los cosechadores Arranquen primero La cizaña Y átenla en manojos Para quemarla Y luego recojan El trigo En mi granero Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Nos encontramos Como siempre Ante la palabra De Dios El Evangelio De San Mateo El Evangelio De San Mateo Que escribe A una comunidad Judeo-cristiana Y por lo tanto Muy, muy, muy Sensibilizada A las leyes Al Antiguo Testamento Con la palabra De Dios Cómo escuchar Cómo entender Cuáles son estas promesas Para que nosotros Podamos ser felices Porque al final de cuentas La felicidad La realización Y la planificación Yo quiero ser cristiano Quiero vivir Como un auténtico cristiano Y Jesús Por lo tanto Nos propone La propuesta Del reino Justamente Es a través De una parábola Y esta parábola Es hermosa ¿Verdad? Porque nos está hablando Dice Que se parece A un hombre Que sembró Buenas semillas En su campo Pero mientras Todos dormían Vino el enemigo Sembró cizaña En medio del trigo Y se fue Esta es la realidad Queridos hermanos Que encontramos Siempre En nuestro existir En nuestro caminar Porque el Señor Ya nos ha dado Una inteligencia Una libertad Una voluntad Una capacidad De amor Que son impresionantes Verdaderamente Si lo tenemos en cuenta Si lo reflexionamos Si lo entendemos ¿Verdad? Para realizarnos Para ser felices Para planificarnos Porque es eso Lo que el Señor Quiere de nosotros Y aquí entonces Dice Que mientras Él fue a descansar También Dice que viene El enemigo ¿Y qué es lo que hace El enemigo Queridos hermanos? Y lo que hace El enemigo Es También sembrar Dice Semilla negativa Semilla mala Y bueno Aquí nos estamos Encontrando Queridos hermanos Ante la cizaña Apareció también El enemigo Que siembra La cizaña De esto No nos vamos A salvar Queridos hermanos Cuántas veces Se nos vienen encima Y cuántas veces Se están poniendo En nuestra vida Nuestro caminar Cosas negativas Pero recordemos Cuando se está hablando Del enemigo Entonces son las situaciones De nuestra propia vida Nuestro propio relacionamiento Con las personas En el trabajo En la familia Con los vecinos Con los amigos En la iglesia En los grupos Peña y Javegoña De siempre Ya yujuta Lleva Ya yujuta La añá Ya de Jai Señal Ya yujuta Gato de Tela La añá Hasta entre los mismos Pares Hasta entre nosotros mismos Y como decimos Hasta en la propia familia Sucede eso Hasta en las mejores familias Suceden estas cosas Y la gente Siempre Yareco Yareco Hay otra expresión Yae Yareco Yae Dos faltas Y a la ajá 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 Y así es Y bueno De cierta manera Algunas veces Es una canazú ¿Verdad? Para la familia Una canazú Para el papá Para la mamá Para los abuelos En fin Porque después Se vuelve También una canazú Para la sociedad ¿Verdad? Para el grupo Para la comunidad Upeareco La ñandillana Cuando está proponiendo ¿Verdad? De esto Del buen trigo Y la cizaña Nos hace entender Que nuestro Corre-corre Nos hace entender Que en la vida Tenemos siempre Las dificultades Este es el bien Y el mal El tiro Y el afloje ¿Verdad? Pero nosotros No por eso Queridos hermanos Tenemos que desanimarnos Lo que la religión Religarnos A nuestra propia esencia A nuestra propia existencia Nos está diciendo Es que tenemos Que tomar conciencia De que el bien Y el mal Siempre estarán Caminando juntos Upeareco La heína Que Dios Sembró La buena semilla Pero que vino Su enemigo Mientras todo Estaba durmiendo Ahí es una forma De decir Vino y sembró También la cizaña Esta doña Debo que te va a llevar La cizañera Y entonces Nos da La posibilidad A los demás Para que puedan crecer Y para que puedan Hacer bien ¿Verdad? Es como decimos También Siempre quiere meter El palo Entre las ruedas Entonces Siempre quiere Detener La marcha De una comunidad La marcha De una familia Que está queriendo Hacer bien Las cosas El mal La envidia El odio El rencor La avaricia En fin Están todos los pecados También aquí podemos Ir nombrando Todos los pecados Capitales Que nosotros Como tendencia Tenemos Queridos hermanos Pero aquí Pero aquí Ante la pregunta Que dicen Porque con eso Eso nos está queriendo Queridos hermanos Que en la vida Siempre tendremos El bien Y el mal Siempre Ya recota La cizañera Entonces Upea Dice Que somos nosotros Que buscamos Y tendemos Al bien Somos los que Verdaderamente Tenemos que Prepararnos Como el antídoto Como el antídoto Es decir Como aquello Que va a ser capaz De anular La negatividad No es cuestión De erradicar el mal Porque el mal Estará siempre Ahí de una O de otra manera La cuestión Es que nosotros Nos preparemos Para saber Defendernos Del mal Y por eso Le dicen No Porque si te vas A cortar Eso Entonces Corres el peligro De cortar todo A rembuei Hasta el bien Hasta esa semillita Que está Creciendo A rembueita Entonces es mejor Nomás dejar Prepárale Al hijo Prepárale A la familia Prepárale A la sociedad Para que pueda Luchar Contra las cosas Del mal Porque El bien Y el mal Que van a seguir Caminar juntos ¿Quieres que vayamos A arrancarla? No Porque al arrancar La cizaña Corren el peligro De arrancar También El trigo Dejen Que crezcan Juntos Hasta la cosecha Aopebe Entonces Ya es chata Aopebe Ya es chata Lo que es malo Evidentemente Que enseguida Cae Por si solo El mal Queridos hermanos El bien A la larga Siempre Produce su fruto El bien A la larga Se da A conocer Y se manifiesta Pidamos esa gracia Queridos hermanos Tener fuerza Para seguir luchando Tener fuerza Sobre todo Para prepararnos Bien nosotros Contra todo mal Y sobre todo Para cosechar Después cosas Tan lindas Para la familia Y la sociedad Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentemos Ante el Señor Nuestras Intenciones A cada petición Oremos al Señor Señor Ayúdanos A tener paciencia Por nuestros enfermos Y alejados De Dios Para que estemos cerca De cada uno De ellos Y manifestemos La voluntad De Dios Oremos al Señor Señor Ayúdanos A tener paciencia Por nuestras familias Para que fomenten La fraternidad Y asuman Las enseñanzas Del Evangelio Oremos al Señor Señor Ayúdanos A tener paciencia Y Dios Que es un papá bueno Tenga misericordia De nosotros Escuche Todas nuestras Oraciones Y nuestras Intenciones Y nos conceda La gracia Que hoy le pedimos Amén Amén Señor Ante ti Hoy vengo A dejar Mis proyectos Mi vida Mis sueños Mi libertad Señor Desde hoy Mi felicidad Será amarte Servirte Buscando Hacer tu voluntad Recibe Señor En tus manos La ofrenda Que hoy vengo A traer Ante ti Revista Con tu fortaleza Mi débil Pobreza Que hoy Te dice Sí Y nunca Permitas Que crea Que serte Fiel Solo depende De mí Pues llevo En vasijas Llevaro El tesoro Que sin merecer Recibir Señor Aquí estoy Tú sabes Cómo Soy Con tu gracia Transforma Mi alma Limpia Mi corazón Mi corazón Señor Haz que en mí Siempre crezca Esa sed De querer En tus aguas Profundas Pueda un día Beber Recibe Recibe Señor En tus manos La ofrenda Que hoy Vengo A traer Ante ti Revista Con tu Fortaleza Mi débil Pobreza Que hoy Te dice Sí Y nunca Permitas Que crea Que serte Fiel Solo Depende De mí Pues llevo En vasijas De barro El tesoro Que sin merecer Recibí Hoy Me abandono A ti Bendito sea El Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Bendito sea Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida De salvación Bendito seas Por siempre Señor En el momento De ofrecer El sacrificio De toda la iglesia Recemos A Dios Padre Todopoderoso El Señor Recibe de tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oración Oración Padre Padre Por el sacrificio Único de tu hijo Llevaste a la perfección Las ofrendas De la antigua ley Te pedimos Que recibas La oblación De tus fieles Y la santifiques Como lo hiciste Con la ofrenda De Abel Para que los dones Presentados En honor De tu nombre Sirvan para la salvación De todos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Pues por amor Creaste al hombre Y aunque condenado A muerte Lo redimiste Por tu misericordia Por Cristo Señor nuestro Por él Los ángeles Y los arcángeles Y los coros celestiales Celebran tu gloria Unidos En común Alegría Permítenos Asociarnos A sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están Los cielos Y la tierra De su gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Oh sana 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 En el cielo Oh sana Hosanna, Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo, cuando iba a ser entregada a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa con nuestro Obispo con todos los que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro y ten misericordia de cada uno de nosotros con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos deje caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres, protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos paz danos paz danos la paz queridos hermanos este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén y en mi interior vas haciendo maravillas corazón con corazón en profunda comunión me haces templo de la Santa Trinidad ven y cena conmigo ven y mora en mi hogar ven y nunca me dejes pues sin ti me moriría me has herido con tu amor ven y mora en mi interior que te quiero comulgar Señor Oración Oración final Padre ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales concedere apartarse del pecado y comenzar una vida nueva por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu Espíritu y que la bendición de Dios omnipotente el Padre el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén queridos hermanos invoquemos la presencia de nuestra Madre Auxiliadora de los Cristianos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén hemos celebrado esta Eucaristía podemos continuar en la paz del Señor demos gracias a Dios y que el Señor les bendiga a todos ¿Quién es esa señora revestida de sol tan blanca como nieve de estrellas coloradas ¿Quién es? ella, 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 ella es la Inmaculada Inmaculada Madre de Jesús y nuestra Madre también nuestra Madre también nuestra Madre Madre ven Madre ven recibe la corona y la corona y junto a ella te ofrecemos nuestro corazón nuestro corazón Madre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A raíz de la separación de papá en el exilio, ella asumió el papel de estar conectado con él a través de cartas, ¿verdad? Como no se podía mandar por correo, por el apellido Uyari, entonces ella agarraba la bicicleta y se iba hasta la estación que para nosotros en esa época la estación quedaba lejísimo y se iba a esperar en la estación con paciencia quién pasaba por el tren, alguna gente conocida para entregar esa carta para que se lo entregaran a papá. El país vivía ya entonces con un cuadro de inestabilidad, de inseguridad, falta de libertad, de organizarse y de expresión, lo cual no le mantuvo a ella distante de esa situación y abrazó también esa lucha encabezando la juventud normalista de Jerica. Yo no me voy a olvidar que hubo en un momento una, ¿cómo que se llama?, una huelga de estudiantes. Querían cambiar el sistema de estudio y entonces las normalistas no permitían. Primero hizo una huelga en el colegio, ¿verdad? Y después hizo una canción donde cantábamos todos, que era... Juventud normalista proclama ante quienes quieran escuchar, que el plantel de maestros que tiene, sin motivo lo quieren sacar. Eso hizo con el himno de las normalistas. La música es del himno de las normalistas. Y yo no me olvido que tenía, así como tiene este muchacho, el papel, la bandera paraguaya y hacía así con la bandera paraguaya, cantando esto. Salieron todos a la calle, incluso todo Villarrica salió a la calle. Una de esas, viene la policía para dispersar y todo el mundo corrió. Corría porque... cosa... y ella peleando con los policías y su bandera y no entregó su bandera. No entregó. No entregó. No entregó. No entregó. No entregó. No entregó. Buenas. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal? Disculpen la molesta. No, por favor, adelante. Acá, Juan Carlos, era el dormitorio de nuestros papás. Este, acá la cama estaba en este sentido, con sus mesitas de luz, en fin, todo. Este era el dormitorio nuestro. Este, acá, en este sentido, así estaba la cama de la chiquitunga, porque yo dormía con la chiquitunga. Así es que, este, este era el... acá, era nuestro dormitorio, el dormitorio de ella. Este ventanal, nosotros nos sentábamos acá a cantar con la chiquitunga. Nos sentábamos a cantar y recitábamos, en fin, hacíamos todo nuestro teatro. Papá vuelve de su exilio a Villarrica, y a raíz de toda la situación política que se produce allá, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos, las mujeres, las mujeres mayores, porque nosotros éramos más jóvenes, entonces, estábamos, estaban muy amenazadas, ¿verdad? Las mujeres... De ser violadas. De ser violadas, inclusive. Entonces, papá decide trasladarnos a Asunción. Música Acá, en esta casa, nosotros vinimos, fue nuestra primera casa después de venir de Villarrica. Acá, en esta casa, para nosotros era toda una novedad llegar a la capital. La verdad que fuimos muy felices en este lugar. Acá también, este, vino por primera vez a Oa, y, este, una noche así muy linda, le trajo serenata en una de esas ventanas de ahí del costado, le trajo serenata a ella. Yo la conocí a Chiquitunga Uyari, el 23 de abril del 1950, en una concentración de acción católica estudiantil. Y, entre los participantes, está Chiquitunga, que yo no la conocía, solo de nombre. Esta chica, que era un poco inquieta, me interrumpía en mi, en mi conferencia. Un día la Chiquitunga viene llegando con un, este, con un muchacho, amigo. Y era Zawá. Y salían de aquí para allá y se iban, ellos decían que se iban al cine y que se iban a ir a tal parte, pero se iban a los hospitales y los dos daban sangre. Desde que venían acá a ser apostolados, a atender a los enfermos, ella les traía a los sacerdotes a, a que, este, le den la comunión, la extracción, todo ese tipo de cosas. Los domingos por la tarde, cuando todos los más jóvenes iban al cine o iban a bailar, nosotros recorríamos los barrios pobres de Asuncia. Y nació una simpatía mutua, mutua. Siempre estaban juntos, se entendían mucho por lo visto, porque... Y ella recibía cartas y entonces, inclusive le tentábamos, mira, carta, ¿para quién? ¿Carta para quién? Venía, ¿te acordás con el que estábamos? Porque nos habíamos mudado de ahí, por acá cerca, en Juan de Salazar y Washington. Lo que yo sé de Chiquitunga Uyari Echeverría, militante de la Acción Católica, así como la conocí yo, estaba terminando sus estudios de profesorado. Era una mujer moderna para su época, vestida con su ropa sencilla, sus enormes zapatos. Me dijo ella una vez, si algo le tengo que agradecer, Vitelina, a Dios, es haberme dado estos pies que me permiten caminar tan bien. Y la Acción Católica nació, todos recordamos eso, cuando la venida del Padre Monseñor. Teníamos las reuniones del Consejo Central, pertenecía yo al Consejo Central de Aspirantes Chiquitunga, era de las pequeñas. En 15 de agosto, el número 220. ¿Qué correspondería a esta parte? Porque ahora están los números cambiados. Con ella se podía hablar de cualquier tema, tema religioso, tema político. Cuando estábamos en la escuela normal, por ejemplo, a los marxistas de afuera les interesaba la normalista que iba a ser maestra y después difundir las ideas. Y ella dijo, no tenemos que leer, leer más sobre el marxismo, sabemos muy poco. Y esa era Chiquitunga, una auténtica muchacha de Acción Católica, que luchaba por construir bien y en su tiempo el Reino de Dios. Eso era ella. Esta foto me parece que es de aquí, Tomás, desde esta vereda, allá al... Cuando eso no existía, ni esta casa acá, esta era un patio y ni aquella esquina no existía. Porque era, porque yo compré de la... Sí, sí, de la Arminda, sí. Arminda, Echeverría, Viruda de Gutiérrez. Sí, exactamente. Pasen, por favor, pasen. No te preocupes. Pasen adelante, pasen. No, no, no. Están en su casa. Gracias. Le digo a la gente de que esta fue la casa de Chiquitunga y que, por favor, siempre le recen a ella, ¿verdad? Que siempre, y todas las veces que yo le di, siempre tuvieron fe y siempre salieron adelante. Sí. Esta acá era el dormitorio de papá y mamá. Sí. Acá había una puerta. Sí, que yo cerré, ¿verdad? Sí. Pero esto está intacto. Sí, esto está intacto. No, eso sí. El piso está todo. Este era nuestro comedor diario, este lugar acá. Pero esto estaba todo abierto, esto no tenía estas paredes. Y allí había el jazmín que la Chiquitunga siempre contaban, me cuentan la gente que siempre ella llevaba un jazmín, ¿no es cierto? Ella siempre usaba un jazmín. Sí. Y ese jazmín lo tengo todavía, no la planta original, pero ya de la rama, mi mamá plantó y volvió a crecer, ¿verdad? ¿Qué tanto se habla de si se enamoró o no se enamoró? A mí no me extraña que no se haya enamorado. Claro que sí, tenía unos sentimientos que chorreaban por todo su cuerpo. Solamente que yo en ese tiempo tenía una inquietud que estaban haciendo dentro de mí. El deseo era, después de terminar medicina, iniciar la carrera del sacerdocio. Un día le cuento a Chiquitunga Ullar, mira que yo estoy en esto, ella me miró y en los ojos se sorprendió, pero me dijo, bueno, yo voy a ser su principal colaboradora. Yo voy a consagrar mi vida para que usted sea un santo sacerdote. Era un amor imposible, no podía seguir la lógica del amor humano común, o sea, que normalmente terminan un matrimonio en una familia, nosotros estábamos en otra cosa. Una vez salieron a pasear en la Chiquitunga Izaguá, ya cuando él le contó que iba a ser sacerdote, entonces había una viejita que necesitaba transfusión de sangre. Yo en una cama y ella en otra cama y la enferma en el medio que recibía nuestra sangre, termina esa cosa y me escribió una carta muy linda, dice, nuestra sangre que debía mezclarse en las venas de un hijo, se mezcló en el corazón de un pobre. Esta es la estación del ferrocarril en donde se despidieron la Chiquitunga de Izaguá, se despidieron los dos porque él iba a Roma a entrar de sacerdote. Estaban con unos amigos que eran Ibarra y su señora y estuvieron todos juntos, se despidieron. Ahí fue la última vez que se vieron realmente entre los dos, tanto ella a él como él a ella, por el que se vieron con vida. A partir de aquí empieza una nueva etapa en la vida de Chiquitunga, una etapa muy fecunda en la cual ella renueva su consagración al Señor en virginidad. Busca dónde servirá el Señor, pero no sabe dónde. Este es el sanatorio español. Acá estaba internada la priora, la primera priora del convento de las Carmelitas, que era la hermana Teresa Margarita. Ella vino junto a Teresa Margarita y de acá salió muy fortalecida ella con su decisión de realmente irse al convento. Yo lo conocí mucho a Zaguá, porque trabajábamos en la acción católica, éramos de la misma parroquia. Y que el hecho de que él después entrase en el seminario, que eso le determinó a ella entrar, eso yo no creo. Fue un llamado de Dios que ella respondió con toda generosidad. Además, cuando se despidieron, ella ya se despidió como para siempre, ¿verdad? Hizo un sacrificio como total del amor que le tenía. Y siempre dijo que el amor de Dios para ella era primero, ¿verdad? Yo recuerdo que una vez mi padre me llamó la atención, porque cada vez se insinuaba con más fuerza la posibilidad de que ella tuviera que entrar en el Carmelo. Mi padre me encargó y me dijo que me ocupara yo de mi hermana. Entonces conseguí tener una entrevista con ella que fijamos en el parque Carlos Antonio López, una tardecita. Nos sentamos en uno de los bancos ahí y a conversar. Sí, seguro, no me podés comprender, porque si vos comprendieras, te harías también sacerdote.